Mi tesoro. Chicos... ¡Cien mil! ¡Cien mil! Nos ha llegado la placa. Son ya añitos trabajando con vosotros. Muchísimas gracias porque cada uno de estos cien mil son vuestros likes, son vuestros compartir, son seguirnos semana a semana con el trabajo que vamos haciendo y la verdad que estamos súper mega agradecidos. Entonces, nada, súper contentos. Está todo el equipo dando saltos de alegría porque hemos llegado a un hito que jamás lo hubiéramos pensado. Cuando empezamos a grabar el primer vídeo, estábamos aquí en la tienda, dijimos ¿a dónde nos llevará esto? Pues de momento a un montonazo de suscriptores. Así que, muchísimas gracias a todos. Lo dicho, estamos súper súper contentos. Por nuestra parte, para celebrar los cien mil, estamos haciendo una súper promoción. Vais a tener aquí un cupón de descuento y en nuestra tienda online, o en cualquiera de las tiendas físicas donde tengamos acuariofilia, podéis disfrutar de un súper descuento para aprovechar la celebración de todo esto. Y como nos habéis pedido cien mil veces que os enseñemos la tienda, pues aprovechamos el hito de los cien mil para darnos una vuelta con todos vosotros. Así es que, vamos a dar una vuelta. Estamos en la entrada. Aquí es donde comienza todo nuestro viajecito de experiencia, visita en la tienda. Venid. Aquí tenemos la zona de consultorio canino, que queda aquí a la derecha, donde podéis hacer todas las consultas de perro. Luego, por aquí tenemos toda la zona de piensos especiales medicados de veterinaria. Y si giramos más para acá, veréis toda la zona de chuches para disfrutar de regalitos y premios con los perritos. Toda la zona de allá la tenemos con el pienso de perro. Y allí tenéis los compañeros de caja. Chicos, saludad, que salís. Y es el último paso antes de volver a salir a la calle. Que nos dé la espalda. Aquí detrás mío y un poquito más para allá, tenéis todo lo que son las zonas de complementos. En las que hay collares, arneses, aquí tenemos las cestitas, bolsas y transportines. Todo lo necesario para hacer transportes y demás de lo que son perros y gatos. La parte de detrás. Aquí tenemos algunos complementos más, algunos juguetes, bebederos y demás. Y luego tenemos el resto de cosas de comida húmeda y más piensos de perro. Seguimos para allá. Esta parte, a continuación de lo que serían los piensos de perro, tenemos toda la zona del salón de belleza. Tenemos aquí champús, tratamientos, tolidas higiénicas y todo lo que complementa. Y justo ya pasamos a la zona de gato. Estamos en la zona de gato. Tenemos aquí todo lo que son las fuentes, los areneros. Aquí detrás lo que os enseñaré, que es chulísimo. Es un proyecto muy chulo que hay. Rascadores y todos los piensos que hay por detrás. Estamos en el Miao. Miao es un proyecto muy chulo, una iniciativa de aquí de la tienda, en el cual tenemos un recinto habilitado para una protectora de animales que se encarga de recoger gatos abandonados o que están viviendo en la calle. Les dan un cuidado y un mimo hasta que puede venir alguien y los adopta para llevárselos a casa. Entonces es un centro muy chulo. Advertencia. Tengo alergia bastante grave a los gatos, con lo cual vamos a hacer ahora una experiencia de riesgo. A ver cómo reacciono. No los voy a poder tocar, aunque me encantan, pero hoy día no puedo tocar gatitos. Pero bueno, vamos para adentro. A ver qué tal los llevo. Estamos dentro del Miao. Como veréis, todo esto está lleno de meninos que vienen a saludarnos con muchas ganas de jugar. Esto es el salón de cualquier amante a los gatos. Todo lleno de juguetes, todo lleno de instalaciones. Tenéis aquí para que puedan trepar, esconderse, dar vueltas. Aquí se sociabilizan y puede venir cualquiera que quiera a sociabilizarse con ellos, a pasar un rato con ellos. Siempre está con un horario de visitas y con las chicas de la protectora siempre estamos aquí pendientes y atendiéndolos. Es una auténtica pasada el Miao. Seguimos. Vamos. Bueno, pues justo a continuación del Miao tenemos lo que sería la zona del jardín vertical. Son todo planta viva con riego automatizado que da el puntito verde y vivo a la zona. Y si bajamos del jardín vertical tenemos toda la zona de exóticos. Todo lo que serían reptiles, serpientes, lagartos, tarántulas, escorpiones, tortugas y demás. Los tenemos aquí en los terrariums. Y seguimos a la parte por la que nos conocéis y nos seguís en el canal. Aquí estáis en todo lo que sería la zona de acuariofilia. Los que trabajamos aquí o trabajamos aquí lo llamamos la cueva. Entonces tenéis toda la zona de agua fría aquí al principio. A continuación vendría toda la... Aquí tenéis. Lo veréis todo abierto. Estáis viendo un poco las tripas y las entrañas de la instalación. Porque estamos haciendo el mantenimiento antes de la apertura de tienda. Nada. A continuación de lo que sería agua fría vendría toda la zona de tropical hasta donde está nuestro compañero Carlos. Saludas al vídeo que sales en YouTube. A continuación de lo que serían los animales de tropical vendría toda la zona de marino en baterías de peces y invertebrados. Bueno, si queréis comentamos un poquito. En zona de tropical tenemos zona de cíclidos, zona de gambarios y micro pececitos pequeñitos. Y luego ya todo lo más para comunitario. Si nos damos otra pequeña vuelta empezaréis a ver los que son acuarios centrales. Tenemos aquí un pequeño acuario de exposición con acuario dentro de acuario. Cuando ellos quieren se pueden meter aquí y queda muy chulo. Luego a continuación tenemos el coralero. Aquí tenemos los corales para la venta de los acuarios marinos. Brillo y color. Sé de uno que se alegrará de oír esa frase. Luego allí al fondo tenéis los peces disco que también hemos visto en algunos de los vídeos. Luego a la izquierda que me veis siempre hablando delante del acuario grande de exposición de marino. Y luego por este lado está todo apagado pero lo vamos encendiendo. Aquí quedan las poquitas plantas porque estamos acabando la semana y ya se han llevado casi todas. Aquí estarían las plantitas in vitro. A continuación tenemos el plantero donde tenemos las plantas de maceta y las sumergidas. Aquí tenemos todo con el sistema de riego automático para que estén siempre humedecidas. Y luego tendríamos a continuación un pequeño esquejódromo para pequeños o cosas muy exclusivas de marino. Luego tendríamos todo el tema de la comida congelada que tanto nos habéis oído hablar. Cuando vienen la pueden disponer aquí. Y aquí acabamos con la cueva. Vamos a la parte de fuera. ¿Quieres saludar? Aquí tenemos toda la parte de fuera en la que tenemos todo el lineal de productos de varias marcas. Aquí tenemos también la vetera donde tenemos los vetas de selección disponibles. Para que se puedan elegir. Justo detrás de los vetas tenemos más lineales de productos. Aquí tenemos toda la filtración. Comidas un poquito más selectas, productos y tal. Por allí tenemos la iluminación. Bueno, todo lo que sería el tema de productos. Luego por aquí tenemos los acuarios y kits para la venta en distintos niveles. Aquí tenemos otro acuario de exposición. A ver, tenemos también el marino que está muy chulo. Lo tenemos también en exposición. Un kit montado de marino. Y aquí toda esta zona de fuera nos dedicamos a montar distintos acuarios de exposición que vamos rotando continuamente. Cada X tiempo lo que estáis viendo no está. Entonces en poco tiempo aquí habrá montado otro acuario o allí habremos montado otro o allí habremos cambiado. Vamos cambiando siempre. Vamos haciendo el tema de la exposición. Lo vamos rotando en lo posible. Como decía, aquí tenemos otro acuario de exposición en fluvial. Es un acuario mixto de comunitario. Pues eso, con decoración en gravilla, algo de planta natural. Muy sencillito. Y está muy chulo. Luego, seguimos para la parte de fuera. Todo el tema del arenero. Donde hacemos, lo habéis visto en los vídeos, es que nos conocéis ya casi todo. Aquí es donde hacemos los montajes de decoración cuando viene algún cliente. Luego aquí tenéis todo la decoración, el hardscape. Todo lo que serían las rocas, los troncos, raíces y similar. Toda la parte de detrás. Tenemos los productos de marino, aquí a la izquierda. Las sales, los tés, los aditivos y demás. A continuación también tendríamos todo lo que serían los productos para acuario plantado. Suelos especializados, abonos, utensilios, sistemas de CO2. Más para allá tenemos más urnas, tenemos más aparejos. Y luego pasamos a la parte de detrás, tenemos algo de gravas y decoración. Toda esta zona es un poquito de lo que sería el hardscape. Nada funcional. Aquí tenemos, enseñamos el agua de osmosis, ya que estamos. Aquí tenemos el grifo de agua de osmosis. Los depósitos están en el interior y aquí cualquiera de los clientes puede venir y utilizar sus garrafas y llevarse el agua de osmosis que necesiten para hacer su agua de marino, para hacer los cambios de agua en su plantado, en su comunitario o cualquier cosa. Los tenemos aquí, los grifos de suministro. Vamos para la zona de allá. Estamos ya en la última zona de lo que sería la tienda física visitable. Aquí tendríamos toda la zona de roedor y conejos. Tenemos la zona de conejitos, de liestos y demás. Tenemos en el otro lado las cobayas o más conejos. No, las cobayas están en otro sitio. Bueno, aquí tendríamos también lo que son los hamsters, comunes, rusos, roborowskis, sirios y demás. Están medio durmiendo. Aquí tenemos las cobayas, tenemos los gerbos, tenemos algunos hamsters más y allí tendríamos los otros conejitos que están aquí disponibles. Luego tenemos todo el lineal de producto de roedor con los complementos y lo mismo para allá. Más producto de jaulas, arneses y todo esto. Y lo último, 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 vamos a los voladores. Aquí tendríamos toda la zona de ave, todo lo que serían palos, comederos, bebederos y demás. Acompañado de todo lo que serían jaulas y nidos que vienen enfrente. Y aquí tendríamos ya a todos los pajaritos que tenemos disponibles ahora mismo en tienda, como son los periquitos, los diamantes mandarines. Tenemos inseparables, tenemos ninfas, tenemos isabelitas, canarios. Y os vamos a enseñar, fuera de lo que sería ya la tienda visitable, la parte de arriba del todo. Son las oficinas. Ahí tenéis toda la parte de arriba, que son las oficinas que se ven desde fuera. Lo tapo un poquito, pero ahí tenéis el hombre con la idea que lo creó todo. Tenéis ahí a Vicent Chornet, el que generó toda la infraestructura de esta cadena de tiendas y todo lo que estáis viendo. Y luego sería todo el resto de las oficinas. Bueno, visita completada. Hemos visto todo lo que podéis ver de la tienda. Espero que os haya gustado. Es un pequeño guiño para celebrar esto. Que 100.000 de vosotros nos habéis hecho grande, nos habéis hecho crecer el canal. Nos habéis llenado la patata de cariño y de ilusión. Y esperemos devolverla con nuevos vídeos, con más cosas y que sigamos viéndonos semanita a semanita. Os lo he dicho, 100.000 gracias mía y de todo el equipo. Aunque no los veáis, hay más gente aquí detrás que os lo está agradeciendo y que os decía, están dando saltos de alegría. Y nada, vamos a hacernos ahora unas cuantas fotos todos con la plaquita para celebrar todo lo que hemos conseguido. Que no sería nada sin vosotros. Mil gracias. Chicos, como ya lo sabéis, os queremos mucho. Bye bye. Tres, dos, uno. Pero tenéis que levantar más la placa, si no os saltáis todos y la placa se queda abajo. Vale, dos, uno. La he levantado antes les ha salido el plano. Pero no, 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 no. Pero no, no, no. Ando, espera, espera, espera. No, 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 no.